Tras ser una de las zonas más golpeadas durante la tormenta de 2017 y el invierno de 2018, los caminos en Páramo y Río Nuevo en Pérez Ledón lucen a esta altura del año en buenas condiciones. Esto tras la buena inversión que se realizó, una noticia que favorece a los estudiantes de estos puntos del cantón. Bien, al respecto puedo decirle que también hemos tenido muy buenas noticias. Entonces, personalmente como supervisor me he encargado de ya visitar la comunidad de Piedras Blancas, de Cavernas, estuve en El Brujo la semana anterior, bueno, estas semanas vengo de una gira el lunes, estuve en El Brujo reunido con la comunidad, reunido con el director, reunido con, bueno, viendo las condiciones y pues sí tenemos grandes avances, hemos visto como el camino, pues la municipalidad, la comisión de emergencias, la ha invertido, la ha invertido y tenemos ahorita para el inicio condiciones estables, normales. Y es que la maquinaria logró llegar hasta los lugares más lejanos, favoreciendo a las comunidades y a la vez a los centros educativos, para que los estudiantes puedan llegar sin problemas. Excelentes, incluso pude ver como maquinaria llegó hasta la escuela de Piedras Blancas, una escuelita que chineamos mucho porque hay mucho desarrollo, mucho potencial en turismo ahí, con el tema de las cavernas y con el tema del río Saabegre. Yo quisiera incluso invitar a la gente que conozca comunidades como estas, la comunidad de cavernas tiene condiciones muy lindas en naturaleza, en un ambiente sanísimo que podemos aprovechar y visitar en este verano que tenemos ya el camino listo para ingresar. Se espera que en los próximos días se comience a ver más inversión importante en estos dos distritos que vengan a mejorar aún más las condiciones viales en estas zonas. También contentísimo ahorita hablando con don Enrique Fallas, de la comisión específica que ve el tema de caminos de la municipalidad, vemos como en el distrito de Páramo y Río Nuevo van a haber inversiones en caminos, se van a encementar cuestas, por ejemplo, como las cuestas de Valencia, la cuesta entre Matazanos y San Ramón Sur, tenemos también encementado en la cuesta de La Lira, en la cuesta que va de San Antonio arriba, en la cuesta que va para Calle Mora arriba, en la cuesta entre el San Marcos y el Llano, va a haber una inversión también en cementado, todas esas cosas nos garantizan que nuestros estudiantes podrán llegar de manera más segura a los centros educativos. El Circuito 02 arrancó el curso lectivo 2019 con todo el personal, que es otra de las buenas noticias que manejan. Y pues iniciamos un curso lectivo con mucha motivación, yo considero que en años habíamos empezado también, creo que estamos con todo el personal nombrado, tenemos gente muy comprometida, realmente tengo compañeros directores y docentes con mucho compromiso y estoy convencido que este año 2019 será de mucha bendición para el Circuito 02 y espero que para esta Dirección Regional de Educación. Grandes inversiones y buenas noticias para una zona que fue golpeada por la naturaleza. Grandes inversiones y buenas noticias.